Estamos en comunicación desde Trama Educativa con Juan Pablo Smoc-Leu. Juan Pablo es artista, quisiéramos decir local, pero luego de contarles del proyecto vamos a ver que tiene una dimensión ya internacional. Juan Pablo, buenos días. Trama Educativa es una realización de la Cooperativa de Educadores Minka. Un espacio de discusión sobre educación que promueve valores asociativos y la participación de todas las voces. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer. Igualmente, el placer a partir de encontrarnos en las redes sociales con una producción que generaste, que generaron, que se llama Donde Quieras Que Estés, que la pueden encontrar en distintas versiones y en distintos formatos, nosotros lo encontramos en tu canal de YouTube. Contanos en qué consistió este tema, cómo arranca el tema, y cómo termina la producción final de esto que realizaron. Como te contaba hace un ratito, apenas comenzó la pandemia, se paró todo de un día para otro, los músicos en cualquier lugar del mundo que estén, estamos todos igual, todos parados, sin una de las principales actividades, que es los shows en vivo. Entonces empezaron a surgir algunas movidas de compartir sus canales de YouTube, compartir su música, sus páginas, una forma de apoyarnos en ese momento que no había nada. Tampoco se sabía si iba a volver enseguida. Fue ahí que empecé a conocer un montón de músicos, genuinamente, o sea, casi en primera persona, porque empezamos a compartir los canales, a hablar, que hacían cosas muy interesantes, de lugares que nunca me imaginé que iba a conocer, de Irán, de Turquía, de India, bueno, de China, Hong Kong, Japón, Estados Unidos, Francia, Alemania, todo, un montón de países. Y ahí empezó la idea de, bueno, y si hacemos una obra juntos, algo argentino, algo del país de donde era, y empezamos a hacer producciones con uno, después con otro, y con muchos, realmente fue muy lindo, muy interesante, muy enriquecedor. Aparte, además, después se generó un vínculo, que empezamos a hablar por WhatsApp, a saber un poco de cómo era la situación ahí, cómo vivían, cómo transitaban la pandemia, cómo estaban socialmente. Por un momento, o sea, yo estaba en otro país, me transportaba y compartía eso, fue muy bueno. Y luego de haber tocado con un montón de obras, yo a principios de año saqué un disco, un EP, de cuatro temas. Uno de ellos es Dondequiera que estés. Y como varios, desde esto de compartir música, me pidieron también de tocarla y les gustaba, se me empezó a ocurrir la idea de por qué no armarla con todos. Y les fui preguntando si sumarían en el caso de hacer esta canción, y todos me dijeron que sí. Todos se coparon, todos enseguida me dijeron, dale, me encanta. Y ahí salió la posibilidad de que tenga letra, que originalmente no tenía texto. Entonces, bueno, cantantes que cantaron en hebreo, en italiano, en español, también de acá de Argentina, la letra tuvo que ver con esto que nos pasaba, de que no estábamos solos, cada uno sabiendo que el otro también estaba allí, y cuando esto pase nos volveremos a encontrar. Esa fue la temática, ¿no? Como un poco una esperanza. Y creo que también todos se sintieron como reflejados, y como que les llegó, les tocó también. Porque, te digo la verdad, hablar con todos, todos estamos igual, ¿viste? Esperando que pase, volver a tocar, que hayan conciertos. Entonces, salió como esto con mucha, como muy genuino. Como que todos pusieron, se sintieron reflejados, y bueno. Ah, entonces ahí me mandaron todos sus audios y sus videos. Cada uno en su país de origen, filmando. Yo les mandé las partituras escritas de qué líneas podían tocar. Y ese también es un dato de color. Porque con muchos hablábamos, algunos, o que vivían en Irán, o en Turquía, o en India, escribían en inglés, yo los traducía. Otros por ahí no, ni siquiera en inglés, en un dialecto. Entonces, cuando les mando una partitura, ya esa es una prueba del lenguaje universal de la música. Porque ahí no hacía falta otra cosa. Ya era la partitura y era tocar eso. Bueno, eso fue también muy, muy bueno. Bueno, y ahí empezó otro trabajo. Que fue recolectar esos casi 60 audios y videos. Era mucha, mucha información. Que, bueno, yo la fui haciendo con el técnico donde grabé en un estudio. Remotamente, por Zoom, nos conectamos y mezclamos. Muchos canales, ordenarlos. Bueno, para que quede el audio lo mejor posible. Y acoplarlo al video, que también lo hicimos de manera remota, con Juan Biederman, un gran editor, con el que hicimos varios videoclips de estas obras que saqué a principio de año. Entonces, bueno, ahí tomó vida, finalmente, esta obra, donde quiera que estés, en la versión esta de Cuarentena Canción Mundial, Cuarentena in Song World, que es el video final. En lo que vos me contabas, bueno, Trama Educativa es un portal digital de noticias educativas, pero a nosotros nos interesa también poder difundir y dar a conocer distintas expresiones culturales, como parte del acervo cultural, la educación es una de ellas, pero esto que vos decís, y la importancia del lenguaje de comunicación a través de la música, a través de la partitura, como un lenguaje universal, de conocimiento de todas y todos los artistas, me parece que es un gran aprendizaje, y es un legado, quizás para las próximas generaciones, que en la música es mucho más fácil la comunicación que en otros idiomas. Totalmente, totalmente, y mirá que siempre lo escuchaba como que se dice, como que es un dicho, la música, el lenguaje universal, y me tocó comprobarlo en primera persona. O sea, al no, antes por ahí no tuve experiencia con tantos países distintos, de idiomas distintos, en algunas giras que se haría tocar afuera, sí, pero por ahí en persona te arreglas de alguna manera, siempre hay alguien que sabe, te traduce un poco, pero esta vez concretamente lo comprobé que fue increíble, muy fuerte, muy puntual, muy potente. Juan Pablo, todo lo que hace a la letra, la música, ¿eso es todo teoría tuyo? Sí, sí, la música ya estaba compuesta originalmente para guitarra y cello, lo que fui fue escribiendo líneas a medida que se sumaban, que me decían, dale, contá conmigo, bueno, veía qué instrumento era y le asignaba una línea melódica para que pueda tocar, y después la letra yo ya sabía de que quería que sea eso, que hable de que no estaba solo y que nos volveremos a encontrar, o que esto pronto pase, y en conjunto con, por ejemplo, una cantante, una soprano, vive en Hungría, de Israel, lo adaptó y lo cantó en hebreo, y después otra cantante que está viviendo en México lo cantó en italiano, la cantante italiana que vive en México, y después otros amigos artistas acá, de Argentina, lo cantaron en español. ¿Esta producción te llevó todo el 2020 a realizarla? Y más o menos, mira, desde que empezó, o sea, empecé a armar estas piezas puntuales, con uno, con otro, con otro, poner a partir de abril, y a partir de junio fue que dije, bueno, vamos con esta idea, y entre junio y agosto fue que terminé enviando todas las partes, y todos me mandaron los videos, y después entre agosto y principios de octubre que lo lanzamos, fue todo el tiempo de mezcla y de edición. Pero sí, entre junio y octubre duró todo, todo ese proceso. Y ahora para el 2021, ¿cómo te lo imaginás? ¿Qué nueva obra pensás diseñar? ¿O ya está, con esto es una experiencia linda para contar y ahí terminó la posibilidad de trabajar colectivamente con distintos artistas mundiales? Mirá, todavía sigue, sigue. Algo que pasó también muy bueno fue, después de esto, con algunos de los artistas, por ejemplo, con un clarinetista brasilero que vivió en Estados Unidos, que también grabó, compusimos una obra juntos a distancia, y la grabamos a distancia, y salió, se publicó en Spotify y todas las tiendas musicales. Con esta soprano, que te comentaba que cantó en hebreo, hicimos un disco, con canciones argentinas, ella cantó una samba, cantó un tango, y una música hebrea. Y ahora con esta cantante que cantó en italiano, que está en México, y una contrabajista que vive en México, se está encaminando un homenaje a Mercedes Sosa, en contrabajo, yo en guitarra, y la voz de esta cantante Claudia Cota, que está en México. O sea que como que esos proyectos se desprendieron de este grande, y a la vez, bueno, había algunas invitaciones para ir a hacer conciertos a los países, que todavía no se puede, porque en muchos lugares todavía está restringido, bueno, igual que acá, en los conciertos no se sabe cuándo van a volver, pero en algún momento si eso vuelve, tal vez vaya a los países donde están cada uno de estos artistas y compartir música en vivo, es otro proyecto futuro. Muy bueno poder proyectar en esta época, ¿no? De pandemia, de aislamiento, donde lo que prima es el miedo, y vos lo que estás hablando es de la posibilidad de generar proyectos nuevos a nivel mundial. Juan Pablo, ¿dónde te encontramos? Las redes sociales, ¿cómo podemos ver tus producciones? Muy bueno. Bueno, en YouTube, Spotify y todas las tiendas musicales están los discos subidos, todos estos que te contaba recién, y en Facebook y en Instagram también, con mi nombre y apellido, voy subiendo los posteos de actuaciones. Ahora, hace poco toqué en un festival internacional en México, virtualmente, que fue muy lindo, y bueno, y ahí voy siempre posteando las novedades. Así que es Juan Pablo Smok Leu, así lo vas a encontrar en todas las redes sociales para poder disfrutar, como lo hicimos nosotros, de las producciones artísticas de esta nueva dimensión que le has encontrado para poder compartir el lenguaje de la música. Juan Pablo, muchísimas gracias por el contacto, y queda abierta la puerta de Trama Educativa para que quieras difundir todo lo que estás realizando. Genial. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Es re importante también la difusión en este momento, es como muy, muy importante, porque es de lo único que podemos casi realizar, al no ver los conciertos. Así que te agradezco un montón. Bárbaro, Juan Pablo. Será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Gracias.